Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue maldigo el sol que se llevó tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar la noche apaga mi rencor porque ella viene a recordar que no soy nada sin tu amor la noche me hace volver enloquecer la noche calma mi ansiedad porque te espero y creo en ti que me atormenta sin pensar no eres todo para mí de noche sueño en nuestro ayer y cuando llega despertar yo te maldigo sin querer y es que te quiero en mi pesar la noche me hace volver enloquecer e invado aliento mi rencor y espero el día para odiar la noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor que no soy nada sin tu amor